Buen día, en el día de hoy vamos a ver cómo podemos compartir una foto desde Whatsapp, desde un estado, directamente a Facebook. Para eso presionamos sobre la foto y no nos vamos al icono de compartir, sino a los tres puntitos. Ahí nos dice compartir, le damos otra vez y acá elegimos directamente donde queremos hacerlo, en este caso Facebook, Noticias. Y ahí nos pide si queremos agregar algún texto y directamente publicar. Y ya está. Y ahora vamos directamente a nuestro Facebook. Vamos a nuestro perfil. Y acá ya está publicada la foto que recién acabamos de compartir. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo tutorial.